¡Vamos! ¡Los dios del ranchero! ¡Los comienzos de las gafas! ¡Los sacamos de duelo! ¡Allá en el rancho grande! ¡Cuás feliz! ¡Para solo antes de dar! ¡El ranchito que la río! ¡Allá en la vida! ¡La terria casita! ¡Tan blanca y bonita! ¡Lo triste está! ¡Gracias! 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 a cambiar de género y ahora para todos los enamorados esta noche, caballero que traiga a su novia, amiga, bueno, como le quiera llamar, abrásela y dele un beso si es posible, ok, vamos a irnos a la hora romántica, tómela de la mano, caballero que esté junto de otro, tómelo de la mano, a ver qué siente, por no trate, ok, esto es algo del señor Juan Gabriel, que todos ustedes conocen, dice y suena así. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no estás, en mis manos, pero es que no estás, en mis manos, ven a morar, ven a morar, ven a morar, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, como decirle a preguntar, lo le dije que no, lo le dije que no, lo le dije que no, a ver, ayúdanos a cantar todos, venga, venga, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo Ya la quiero, a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aprendes, ya no te aprendes a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya. Vaya, venga, venga. Y sin más nada, porque yo sé, así fue. En la venta, oh, sí, sí. Gracias. Yo me pinte la mejor que la suerte, yo me propuse no hablarte, no verte. Y hoy que al sueldo ya de eso no hay nada, ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ser divino. Tengo un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero, a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te apeles, ya no te apeles a un ritmo sin él. Ya no te hagas y me hagas más daño. Ya no te apeles a un ritmo sin él. La trompeta El hombre más simpático del grupo, Beto Cérez, ¡venga! Y ahora con ustedes, la virita más pequeña, Fernando Reyes, ¡venga! Y ahora con ustedes, la virita más pequeña. Ok, muchísimas gracias, gracias, qué amables, gracias por esas palmas, muy amables, gracias. Continuamos la música bonita, la música nuestra y vamos a recordar al potrillo, al señor Alejandro Fernández en la voz de Reynaldo. Venga, el aplauso, y esto se llama, ¡mátala! El que no aplaude, le doy un beso. A ver, sus palpitas arriba, acompáñenos, venga, que se besen bien. ¡Viva! 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 Y amarte un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Pon un signo a pistola Si es que quieres O comprate una bala Si te quieres Y vuélvete asesino De mujeres Ahora sí, vamos a cantar fuerte, venga Mátalas, ¿cómo dicen? ¿Cómo se oye? Asfíxialas Contajadas de todas Tus locuras Bajadas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles El aplauso fuerte Para las mujeres, venga